El día de hoy hemos conocido la medida de coerción, seguida a los dos imputados que tenemos presentados por la Policía Nacional. Como ustedes pueden ver, dos horas prácticamente en debates, se aportaron elementos de prueba que vinculan a los dos imputados con los hechos. Y en consecuencia el juez se reservó el fallo por el gran cúmulo de documentos que tiene el proceso para mañana a las dos de la tarde. Bien para usted, abogado. ¿Y qué parte representa usted? Realmente yo represento la parte querellante por la liga de softball de los abogados, liga de la que era miembro, la víctima y amigos de los familiares también. Nosotros esperamos realmente y consideramos que la medida más idónea a imponer en el día de hoy para mañana es la prisión preventiva. Y nosotros lo decimos solamente porque de ponerlo en libertad las pruebas que pueden aparecer se van a distraer y en consecuencia la investigación no se terminará. Por lo que lo que más corresponde, lo idóneo en este momento es imponer la prisión preventiva, por lo menos para asegurar que las pruebas no se vayan a esconder. Muchas gracias.